La campaña lanzada por la Asamblea Nacional y el presidente encargado Juan Guaidó para enlistar voluntarios a nivel nacional para que apoyen los esfuerzos de distribución de la ayuda humanitaria invita a los usuarios a registrarse en el sitio voluntariosporvenezuela.com. En dicha página se han registrado decenas de miles de venezolanos en los últimos días. Sin embargo, durante el día de hoy hemos recibido denuncias que indican que al ingresar a esa página desde conexiones CanTV o MobileNet, los usuarios son redirigidos a un dominio similar, voluntariovenezuela.com, en donde se ve una página exactamente igual. Sin embargo, al analizar el código fuente de dicha página, se puede apreciar una línea de código muy regular, que demuestra que el sitio es un clon del original. Una de las implicaciones más graves de esto es que la información de los usuarios que caigan en esta trampa estaría siendo entregada a los responsables del engaño, muy posiblemente operadores de la dictadura. Estos datos luego podrían ser utilizados para armar una nueva lista de TASCON, un listado de personas que serían sujetas a represalias por sus posturas políticas. Es urgente distribuir esta información y alertar a los usuarios de esta irregularidad para que tomen precauciones.